Buscla en Youtube o Twitch Pereza, tío Ahora mismo no... Ahora mismo no me apetece mucho, pero... Voy a... Bueno, voy a mirarlo Porque esta campaña Es la semanal Y tengo tiempo, pero... A ver... Bar... K... Gamer ¿Quién eres? Barca jugador ¿Por qué se llama Barca Campañas? Solo así Luego pillo Tú solo dos, Ana Si vas a empezar así Te meto un van Que flipas, eh Y así me quedo con uno El chaval vivirá de esto Yo no Ella hace la diferencia Él hace miniaturas Yo no Él empezó antes que yo Yo después Yo me dedico solo a campañas Y él a... Un momento En la cama Sé tu propio jefe La verdad Detox Tops Mucha agua ¿Quién es el monstruo? Y en plan miniaturas top Nos hackearon Minecraft con mi novia Minecraft con mi novia Que son los vídeos que... Pues de repente le mete un top de... De miniaturas Hay de miniaturas de visitas Yo soy un chaval que se dedica a jugar Y la gente otra vez en cuando viene Y ya está Jeje Vale Estoy incómodo A ver Es que Me parece que me parece que hay algo ¿Puedo? ¿Puedo? Vale Ninguno de eso era lo que tenía que hacer Pero creo que voy a tener otra guerra Porque yo no quiero No Ahora Sabes que empiezas directo a las 5 am en mi país Y en el mío he empezado ¿A qué hora he empezado? A ver, llevo media hora En dos Tres menos cuarto De la tarde O sea, lógicamente, a ver Al no estar en el mismo país Pues mis horarios muchas veces No se guardan Al del resto de gente Es una pena Pero también lógico Guay, lo que molaría Que más o menos todo el mundo Tuviese el mismo horario o qué ¡Hijo de puta! Twitch, dame mi monito Primer aviso Te ha faltado eso Esta fue una Twitch Es Porque no me dieron el monito Y eso me entristeció tanto Que caí en una depresión De la cual no pude salir Porque yo quería mi monito Me pica la nariz Porque no tengo el monito Chau, ¿por qué no me deja Darle al puto animal Ahora? Bro No No, 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 no Vale Pero si pongo Este debería ser el mono Sí, supuestamente sí De hecho eso es lo que puse yo Vaya hostia Qué mierda Fin No han reparado los gastos Flechas infinitas con lobo Sí Tengo la habilidad esa Que si Si le das con habilidad No te gasta Flechas Con cuidado Claro Raja ¿Te da pena? Pues a mí no A ti sí que me da pena Por eso voy a hacerlo Uno limpio Lo mata al perro Tío, me has dicho No mates al perro Cuando lo había matado Yo como No mate Se me cae un ídolo Y este es tu ídolo Momento funa Yo lo dije a tiempo Pero te llegó tarde Sí Te iba cas otra vez ¿Te va a ser el botón? Esiste tu ídolo No te va a tal Ya está ¿Quién es tu ídolo? ¿Quién es que ahí le hace? ¿Quién es tu ídolo? ¿Quién es tu ídolo? научo Toam ¿Quién es tu ídolo? Vale O fue al revés Los perros son familiares de los lobos Así que Matas lobos Sí, de hecho He matado muchos lobos también Porque no me quedaba otra En defensa personal A ver cómo ganan los espartanos ahora Pero los lobos también matan lobos Son lobos, ellos pueden Pero yo soy lobo Con lo cual también me da permiso Para comportarme como un lobo No me puedes rebatir eso No puedes, no puedes Putonete Es que No me va a arrepentir Nunca De 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 Poner Ese Ese reto De poder poner un comando Nunca Es como que Si de repente me estoy peleando con alguien en el chat De repente Lobo, eres un hijo de puta Es sexy Todos lo sabemos Quiero mil Hijo de puta ¿Qué tal, Nepe? ¿Cómo estás? No sé si estabas aquí Cuando ha pasado el momento de pick Quiero Mis mil galletitas Para otro comando Pues ya sabes A farmear galletas Tío Lo dejas ahí Full en mi canal Envidia inmueble Grecia Mikonos Ve a la casa más grande Y opulenta De la ciudad de Mikonos Estoy en una mesa En un baño lleno De pétalos rojos Que bien se ve El mar desde Que bien se ve El mar desde ahí Pobre Anas Se la cosa Para que gaste galletas Pero ella No gasta galletas Ella Ella es burguesa Pero una burguesa Grata Es una burguesa Que se ha ganado La burguesía A base de ahorros Ah, por cierto Nepe Por si Te interesa Alguna serie He publicado Todas las series ¿Vale? Todas Ya en Youtube Al final No voy a hacerlo De las 7 de la tarde A menos que me vaya de viaje O O tenga que hacer Cualquier cosa Y entonces Dejaré Vídeos Programados Para que no haya Ningún día Con cero vídeos ¿Sabes? Este fuerte Ha visto mejores tiempos Deberían haber gastado Algo de plata Para mantenerlo Por si hay alguna serie Que te interesa Ahí tienes Deberían haber gastado No 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 ¡Suscríbete al canal! Pero puede ser. Puede ser. No te digo yo que no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tienes galletitas, sí. Hay un reto que se llama pon un comando. Ahí pones lo que se tiene que decir y lo que tiene que contestar el bot. Eso lo puede poner todo el mundo. Es un reto. La gracia justamente de mis directos es que yo simplemente soy el que juega y el que habla. O sea, vosotros sois los que ponéis el resto, si queréis. Ponéis la salsita. Y podéis poner la salsita pues en humor negro, en humor verde, en humor blanco. En humor preescolar si os apetece, pero... Te aconsejo que lo cambies. Si hay uno con F, te aconsejo que lo cambies. Hay comandos que sí que... Porque si no va a haber colapso de comandos, ¿sabes? ¿Cómo lo cambio? Nada, dime ahora mismo lo que quieres. Dime ahora otro y lo cambio por ese. Yo mientras voy a seguir juzgando. T en lugar de F... Vale. Va a estar gracioso como alguien ponga... Una T. Porque en teoría si pones... Por ejemplo, falso. No tiene por qué poner lo de... Vale, sí. Ok, ok, ok. Lo voy a poner ahora. Vale. Pero que hay que ponerlo. Que... Que tú no pusiste el comando piun piun. No pagaste. Paga. Esto es un canal... Que se basa en tu nivel de galletitas. Si no tienes galletitas en un pobre de mierda, tío. No vales para... ¿Te imaginas? Estirpe de cabra. Creo que es el insulto más complejo que me han podido decir en bastante tiempo. No, no pusiste el de piun piun, ¿no? El de piun piun no lo pusiste. Pusiste el de piun piun. Dime lo que ponía, dime lo que ponía. Que a lo mejor es que estábamos de esto un poco... De... De gachón de hoy y no me di cuenta. Vale. Lo voy a poner ahora porque si no... El chat se va a ir para arriba en cualquier momento y no... Y no me va a guardar. Piun piun. Vale. Aparar. Aparar. Hostia, mi vida Uy ¿Para qué coño va a limpiar el chat? Así de repente Me pillaron A ver, que llevo Llevo ya unos añitos aquí en Twitch Como, venga tío, pulsa al C4 A ver qué pasa Y tú, no pasará nada Y suprime, y suprime, suprime Lo haré cuando termine el directo Oh, no Truleado, puto Eh, sí Vaya hostia Sí Madre de puto Tengo ganas Voy a ver Eh ¿Qué comando es el que más utilizáis? El de comercial no cuenta Qué jodos de puta El comando que más utiliza es el de XD Lobo F Dime NP ¿A qué te refieres? Eh, lo voy a hacer en Twitter, tío Lo voy a hacer en Twitter Para algo me he creado Twitter, tío Que si no lo voy a dejar muerto del asco Y al menos quiero utilizarlo para algo ¿Y a cuál le hago caso? ¿A quién cuesta? Ambas Sumando votos Pero si los votos van a ser de los mismos Solo que quien no tenga Twitter Eh, justamente Va a hacer que Lo que vote la persona en concreto Eh, no valga casi de nada Porque lo que voten por aquí Y voten por Twitter Eh, lo que hayan votado ellos Tiene el doble de votos O sea, entiende el punto De por qué no crees que sea Twitter Pero La verdad es que no Eh, no llego a comprender El por qué no tienen ninguna red Excepto Twitch Por privacidad Supongo, pero Tampoco es que Twitch Tenga mucha privacidad Porque no me gustan Twitter Pero al igual que YouTube Twitch Depende de donde vayas Te encuentras aquí Solo te encuentras así Tampoco es que Yo conozco mucha gente Que solamente tiene Twitter Por sorteos Y por notificaciones O para saber más O para saber más de una persona O ¿Sabes? Yo tengo un amigo que Que no se me olvidará Nunca Que le pregunté en plan ¿Y tú por qué coño Tienes esto? Si no lo utilizas Y me dijo textualmente Nada, por tener más contacto Con No me acuerdo qué youtuber dijo Porque me aburre en YouTube Otro como yo, tío Bueno, a mí me pasa al revés De hecho A mí me pasa al revés Yo soy incapaz De ver un directo En Twitch Están por Grupo de Discord ¿Quién es? Suparto la carátula La carátula Hola No sé quién es algo No sé quién es algo Ana, no te vayas Ana, quédate No voy a seguir la canción La carátula